Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Yo soy el monstruo come galletas y quería presentarles hoy algo genial Voy a aprovechar que Katy no está aquí y voy a hacer un video yo, solo Eso será super divertido, ¿no creen? Ah, no tengo galletas, hace un tiempo que no me hacen galletas Así que las voy a hacer yo mismo O mejor, Katy, ven acá, querida Hola, querido monstruo come galletas, ¿cómo estás? Veo que ya conoces a Zickley, eso me alegra mucho Olvide presentártelo Sí, tranquila, sabía que ibas a decir eso Ya no me gusta tanto Tinti, ahora quiero jugar con esto Ok, está bien, a mí también me gusta mucho jugar con Zickley, podemos jugar juntos Eso no es para jugar, es goma de mascar Y es goma de mascar ácida No, 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 eso no es goma de mascar Eso es un material moldeable con el que podemos hacer figuras, lo dejamos secar Katy, escúchame Sí, ok Ok, vamos a abrirlo Acércate Sí, estoy bastante cerca Más cerca Eso es goma de mascar, ¿entiendes? No es goma de mascar, Zickley, lo hemos utilizado un sinfín de veces aquí en el canal Y hemos hecho un montón de cosas No es comestible, ¿entiendes? No, entiéndelo tú, es goma de mascar ¿Qué sí? No ¿No? Sí, 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 es, sí No, 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 no Te lo voy a mostrar, pero tienes que saber que no es goma de mascar Estoy a un lado No he visto ninguna figura hecha con goma de mascar Ah, qué gracioso Ahí están todos los colores Ah, ya no nos queda de este color Lo gasté haciendo figuritas No comiéndolo, haciendo figuritas Ah, sí, claro Siempre es tan mentirosa Ah, ya no vas a creer Vamos a empezar Organizando todos estos envases ¡Gracias! Mira que cúbilo. Mira, tócala. No se siente como... Como goma de mascar. Entiéndelo. Es goma de mascar, lo sé. Ok, tiene un olor bastante agradable, eso es verdad. Pero es importante que recuerdes que no es comestible. Debes recordar que es algo así como plastilina, que no se come. Es algo así como la plastilina inteligente. No sé si la recuerdas, la hemos presentado muchísimo aquí en el canal. Podemos romperlo, hacer figuras. Sí, se ve exactamente igual a la goma de mascar, ok. No vas a engañarme. Ah, súper genial. Ok, vamos a ver ahora Ziclei en este color verde neón. Súper. Sí, yo soy inteligente y sé lo que es la plastilina y que es lo que es como de mascar. Es plastilina. Ok, ok, plastilina comestible, querrás decir. No. Nada comestible. ¿Quieres ver los otros colores? Sí, está bien. Me gustan mucho estos colores. Gente, Katy fue a buscar otras cosas. Ahora voy a probar esta goma de mascar. Al fin, piensa que no sigo pensando que es como de mascar. Ñam, Ñam, Ñam. Oh, oh. Oh, oh. Esto no es como de mascar. Es plastilina. Pero una plastilina muy extraña. Oh, oh. Oh, es pegajosa. No, no, no. Esto no es como de mascar. Necesito llamar a Katy. Oh, oh. ¿Qué acabas de hacer? No te lo comiste, ¿verdad? Sí, claro. Esa es plastilina. Ya la descubrí. No es como de mascar. Te lo había dicho. Ah, debes aprender a hacer un poco más de caso. Sí, ahora te creo. Ahora te creo. Esto es plastilina. Voy a ayudarte. Dios, esto es increíble. Eres increíble. Plastilina genial, ¿lo crees? Sí, es plastilina bastante, bastante genial. Por favor, no se coman el cicle. No es comestible. Solamente el monstruo come galletas puede comer ese tipo de cosas, ¿ok? Espero que se hayan divertido mucho. Y espero que les guste mucho la cicle y también les guste este canal. Cuando tengamos algo para que puedas comer, vos se come galletas, ¿sabes qué? Te lo vamos a dar y te lo vamos a regalar y te lo vamos a cocinar y lo que desees. Pero este no es comestible. Ya aprendí la lección. Espero que les haya gustado este video, gente. Denle un like y no olviden suscribirse al canal. ¡Chao, gente!